Hola, soy Majo Hospitalnic, creadora de T-Dibujo, empresa en la cual transformamos los dibujos de los niños en peluches. Y-Lite fue, sin lugar a dudas, de las mejores experiencias que he vivido en mi vida. Siempre digo que hay un antes y un después y que siento como si hubieran hecho una actualización de software, tanto personal como profesional, en cada uno de nosotros al mandarnos para allá. El impacto de Y-Lite sobre T-Dibujo fue enorme, ya estando allá y viviendo la experiencia de Y-Lite nos dimos cuenta que realmente no hay límites, o sea, el límite te lo pones vos. O sea, vas caminando y la vibra de amor lleva una onda de apoyo y es incondicional con gente que de repente nunca viste en tu vida. Se generan muy fuertes, se generan conexiones, vínculos muy fuertes que por suerte permanecen después del tiempo y hasta hoy tenemos Skype semanales con los que viajaron conmigo en Detroit y nos narramos nuestros problemas y lloramos y compartimos nuestras victorias. De hecho, si pudiera me postularía de nuevo, pero no me dejaron.